Huertos Urbanos o Meteotl presenta Hola, buenas tardes. Hoy en Huertos Urbanos o Meteotl tenemos planta rápida. Hablaremos sobre la Cedeberia Blue Mist. Bueno, ¿qué hay que decir sobre esta planta? Esta es una cruza de Cedum cragi con un cultivar de Echeveria finis, llamado CF o Afinis CF. Es decir, que esta planta es una cruza triple. Esto quiere decir que se obtuvo Afinis CF o CF Afinis con la cruza de Echeveria finis con otra planta la cual no está descrita hasta este momento. Y después de ahí se cruzó con Cedum cragi, la cual nos va a generar a la Echeveria Blue Mist. Se considera que esta es una Cedeberia o una Pachiveria por el tipo de floración, pero al momento de darse a conocer los padres, se determinó que formaba parte de las Cedeberias. Y una nota de Huertos, por las características de la floración, sospechamos que algunos de los padres en algún punto atrás fue un Pachifitum. Desconocemos qué Pachifitum fue, pero hay reminiscencias en las floraciones. Bueno, quiero recordarles que estamos a punto de lograr los 500 suscriptores. Por favor, comenten el video de la rifa para que puedan participar en este. Y muchas, muchas gracias. Esto fue todo por el día de hoy en Huertos Urbanos Someteotl. ¡Gracias!